En Argentina nací, tierra de de hoy de en él, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con una azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y el Diego, en el cielo nos podemos ver, con don Diego y con la tonta, aventándolo a dioses. En Argentina nací, tierra de de hoy de en él, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con una azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y el Diego, en el cielo nos podemos ver, con don Diego y con la tonta, aventándolo a dioses. En Argentina nací, tierra de de hoy de en él, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con una azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.